Mi nombre es Gamaniel. Bueno, yo tenía, hace un par de semanas tenía molestia que es acidez estomacal. Que no me dejaba comer la comida, lo que es adresos, entre otros, ¿no? Pero ahorita que estoy consumiendo el producto de Ángel Breña, me ha ayudado bastante. Y me sigue aliviando el deseo y me siento tranquilo, o sea, puedo hacer mi vida tranquilo, ya no estoy así. Y también tenía estrés, que era dolor de migraña, que también se me está quitando día a día. Es muy bueno el producto. ¿Puedo descansar mejor usted? Sí, sí, ahora descansa temprano, porque ya primero no me daba ni sueño descansar a dos o una de la mañana. Pero ahora hoy en día descansa a las diez, más tarde ya estoy media noche. Sí, de verdad. Qué bueno, gracias a Dios. Sí, gracias.